¡Suscríbete al canal! Era una baby piel morena Me hipnotizaba su carita, su cuerpito de sirena Me sorprendió y me envolvió Dime, ya te lo invité al malecón, al malecón Es que era muy bacana, cana, cana Me dijo yo soy dominicana, cana, cana Y cuando quieras te llevo a punta cana, cana, cana Ella es una niña muy bacana, cana, cana Lo hacemos bajo el agua, nos lanzamos la romana No te hagas mala santa que yo sé que te encanta No comemos mango con queso frito, si me besas te prometo te llevo a mi cama Baby no me digas nada, te sigo en la corriente, nos vamos a enredar Dominicana tenía que ser y yo venezolana pa' besarte también Baby no me digas nada, te sigo en la corriente, nos vamos a enredar Dominicana tenía que ser y yo chavito pa' besarte también Es que era muy bacana, cana, cana Me dijo yo soy dominicana, cana, cana Y cuando quieras te llevo a punta cana, cana, cana Ella es una niña muy bacana, cana, cana Nos pegamos y bailamos, yo sé que nos gustamos Porque cuando nos juntamos, bien chulo la pasamos Nos pegamos y bailamos, yo sé que nos gustamos Porque cuando nos juntamos, bien chulo la pasamos Es que era muy bacana, cana, cana Me dijo yo soy dominicana, cana, cana Y cuando quieras te llevo a punta cana, cana, cana Ella es una niña muy bacana, cana, cana Este es bello, con logo music Dímelo a Ciro y make it Hei 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 Hei